Música Ella está luciendo un vestido de largo, de noche Se le queda espectacular Vestido de reinado, por supuesto Una tía de cuentos parece, ¿no? Putsi quinceanera con todos sus modelos Vestidos cortos, vestidos largos, elegantes En diferentes cortes, con diferentes aplicaciones En pedrería, en encaje y en la tela más china Que podemos encontrar en la ciudad de Táquita Muchas gracias, los aplausos para ella Todas las modelos están regias Porque por supuesto, ella se cuida todo el año Para lucir el bikini en verano Pero sin duda, también han estado en manos De las alumnas de Cosmiatría De la Escuela Gracia Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Arena y sol Arena y sol El mar a azul Contigo yo Conmigo tú Espuma vaca Para tu amor De arena y sol I got my first real six string Loaded out the five and dime Played it till my fingers bled Was the summer of 69 Me and some guys from school Me and some guys from school